Saca de cabeza Carlos Rodríguez, baja en el pecho Galeto, intenta cortar pero no puede Trindadele, quedó a García, destaco, tiró para Galeto, Galeto corre por izquierda, enchilargo, la tiene Galeto, tiró por bajo el centro, llegó García, gol, 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 River Pablo García, una jugada por izquierda que no parecía revestir demasiado peligro, creo que hay un error en la salida de Neto Volpi, alcanza a tocar la pelota García, casi siguiendo la misma trayectoria que traía, se terminó metiendo en el arco de Peñarol, pasa a ganar River, la primera llegada, la tarjeta de presentación de Arsena, cuando la da vuelta dice gol, 1 a 0 River. Trece a cero, si no lo sientes, no lo entendés. Una muy buena jugada colectiva sobre todo eso, que tiene un taco de Pablo García determinante para quebrar la dinámica de la jugada, para que la defensa de Peñarol quede desacomodada, y que después en el desborde y el centro tiene el toque justo para poner el partido 1 a 0, un River que era dominado, que no había llegado en la primera, llegó y pegó. Y el platinado Pablo García que fue a abrazar a Thiago Galeto, que le metió el centro, se gritó y mucho en el banco, el Chavo Díaz que aprovechó para darle indicaciones a Brunelli, el mota Gargano, el capitán de Peñarol, el que le pide calma a sus jugadores. García Montiel, la busca otra vez, Ramos la mete al área, pelea Ventancur, pone la cabeza, sacando Brunelli, gana Ramos, le queda Canovio, penal, penal de Bruto, penal de Bruto, hace un jugador de River, la pelota andaba picando, la fue a controlar Canovio, para que levantó esa pierna tan arriba, penal para Peñarol, minuto 21. Tan claro como innecesario el penal que acaba de cometer River, cuando tenía el partido bajo control, cuando estaba jugando un buen segundo tiempo, cuando Peñarol se empezaba a desesperar, comete este error, el equipo de Arsenero, sin duda penal, sin duda innecesario, y la oportunidad de Peñarol de meterse en partido. Y la bronca de los jugadores de River, Bonifaci, por ejemplo, reventó la pelota para afuera, la Riera que aprovecha para hablar con Trindade, ahora Volpi que viene a hablar con los dos defensores, con Cajelmayer y con Paco Rodríguez, ya acomoda a Zeppellini para patear. ¿Quién es el que hace el penal, Nico? El 17, Alvarito, no tengo el nombre acá a la mano. Montiel. Montiel, pero es increíble, porque aparte le pega a la altura de la cintura, donde arranca la espalda, y es un toquecito, porque él se da cuenta que lo que está haciendo era una macana bárbara, digamos, y le pega, está bien cobrado. Y lo otro, Alvarito, es que cada vez que hay un penal para Peñarol, Canovio anda mosqueando por ahí. Sí, pero Zeppellini otra vez acomodó la pelota, conversa Matonte con Zeppellini, y antes ha habido a conversar con el arquero Hichazo, gana River 1 a 0, 21 para 22, va a pitar Matonte, tiene la oportunidad Zeppellini, pita al árbitro, ahí va Zeppellini, ¡booo! ¡Booool! 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 De Peñarol Zeppellini, lo tiró a la izquierda a media altura, el arquero que fue hacia la derecha, y en 22 minutos empata el partido Peñarol Pablo Zeppellini de penal, Peñarol 1, River Play 1. 13 a 0. Si no lo sentís, ya lo entendés. En el momento más complicado de la tarde para Peñarol, cuando no encontraba los caminos, cuando el reloj empezaba a acusiarlo, apareció este penal y el empate para ponerlo en partido. Y lo grita con todo Pablo Zeppellini, allá contra el Alambrado donde están los hinchas de Peñarol, se sumaron todos los jugadores titulares y suplentes, queda sentido Salvador Hichazo, el arquero de River Play. No quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero da la sensación de que Hichazo está jugando así, en el límite de sus posibilidades. De hecho, apenas patearon el penal, pidió la sanidad, está difícil. Por ahora no se prepara el arquero suplente, sí intensifica allí el calentamiento. Lucas Machado, por si tiene que ingresar. Gracias. Gracias.